Qué bueno. Me acaba de entregar su segundo compact, porque yo todavía estoy con la costumbre de decir long play, y ahora no hay más long play. Federico Giazalverdi. Otra vez la libertad, arráncame la vida, que acá la hemos visto, por supuesto, en la versión teatral de Chico Novarri, de Andrea Tenuta. Cuando alguien se va a aprender a vivir, dame tu amor, algo... Pasa. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Algo pasa. Algo pasa. Todavía. Sí, muchas gracias, Fede. No, gracias a vos. Un placer vamos a ponerlo acá. Gracias por invitarme. Nada más. Pero, por favor. La gente quizás no lo sabe, o algunos que han visto el programa la vez pasada cuando estuvimos con una chica que alguna vez te ha compuesto, o que vos hacés canciones de ella. Sí, hay dos temas de esa chica en este compacto. La vez pasada dijimos, la vez pasada dijimos, y realmente se sorprendió con que en el comienzo de tu carrera habíamos trabajado juntos, ¿no? Es decir, que yo había sido manager tuyo. Es decir, que yo había sido manager tuyo. Exacto. Y realmente, después de que vos seguiste ya tu camino solo, de que yo seguí el mío ya por otro lado, me da un enorme placer ver que las cosas siguen adelante y que uno sigue triunfando. Exactamente. Sí, bueno, siempre hay que, en la carrera hay que, bueno, remarla, foguearse. Vos sos testigo, ¿no? De los primeros pasos y, bueno, yo me acuerdo, tengo muy buenos recuerdos de esa época, de los boliches y de las primeras grabaciones, ¿no? Exacto. Además, yo te diría que, no me equivoco, si no fuiste el primer cantante argentino que apareció cantando por FM Horizonte en inglés. Es decir, en una radio donde no aparece habitualmente ningún argentino, nadie, porque es característica que se pasa, digamos, temas en otro idioma, vos al poder cantar en inglés y hacerlo muy bien, además, aparecías por FM Horizonte. Mirá vos, no me había puesto a pensar que había sido así. Después apareció, claro, Edi Sierra y todo. Exactamente. Bueno, contame la actualidad. Bueno, estoy, este, estuve promocionando este Compact todo el verano y, bueno, parte del año pasado y ahora estoy haciendo shows, sigo haciendo promoción por mi cuenta ya, la promoción de la compañía discográfica terminó y estoy empezando a buscar temas para el tercer Compact. Para el tercer Compact. Sí, estoy empezando, ¿viste? Recién comenzado. Vos mismo decidís los temas que van a ir, los que vos te sentís cómodo. ¿Hay una propuesta de parte de la productora, de la grabadora, decir, nos gustaría que hicieras esto? ¿Es ambas cosas? Es ambas cosas. Gracias. Desgraciadamente, al principio de una carrera no hay tanto poder de elección como uno querría, ¿no? A mí me hubiera gustado, tal vez, tener más poder en los primeros dos discos. El primer disco lo produjo Sergio Dennis y él estaba ahí eligiendo los temas, ¿no? Y en este segundo disco estaban la gente de Polygram que también estaban dando opiniones y bueno, y es lógico, ¿no? Porque es como que por ahí ellos están más experimentados sobre el tema, uno está recién comenzando. Pero tengo ganas de tener un poco más de poder de decisión, ¿no? Espero ahora en este tercero que me dejen cantar realmente canciones que a mí me gustan. Claro, que se tengan que corobar y... Que nos den un poco de bola, ¿o no? Claro. Fede, vos trajiste un video que me encantaría que lo viésemos ya y después seguimos charlando. Bueno, es un video de una canción que se llama Otra vez la libertad, que está en este compact. ¿Compuesta por? Compuesta por... ¿Cómo se llama este tipo? Uy, 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 te agarré, te agarré, te agarré. No me acuerdo. Espérate que me fijo yo acá. Ya sé, Castillo. Yunes Castillo. Y otra señora que se llama Gurbich. Gurbich, que en realidad es Paz Martínez. Ajá, ¿qué es el seudónimo? Es el seudónimo. Ah, mirá vos. Paz Martínez es el seudónimo. Bueno, Otra vez la libertad. Te juro que no es tan fácil quedarse solo, quedarse solo. Ahora me dejas libre, me pregunto de qué me sirve, si no estás, si no te tengo, todo cambia en un momento, voy tratando de apagar mi sentimiento. Otra vez la libertad, otra vez la libertad, he caído yo en mi propia trampa, otra vez la libertad. Pero sigo preso de tus besos, tengo el cuerpo en soledad, y mi sombra va donde tú vas, otra vez la libertad. Y mi cama que no huele a nada, otra vez la libertad, otra vez la libertad. Pero sigo preso de tus besos, tengo el cuerpo en soledad, y mi sombra va donde tú vas. Diario busco motivos para olvidarte y no te olvido, no tengo que reprocharme, no es culpa mía si te he perdido. Yo por ti lo he dado todo, por tu amor, de cualquier modo, y algún día yo sé que te olvidaré. Otra vez la libertad, otra vez la libertad, he caído yo en mi propia trampa, otra vez la libertad. Pero sigo preso de tus besos, pero sigo preso de tus besos, tengo el cuerpo en soledad, y mi sombra va donde tú vas, otra vez la libertad. Y mi cama que no huele a nada, otra vez la libertad. He caído yo en mi propia trampa, otra vez la libertad. Pero sigo preso de tus besos, tengo el cuerpo en soledad, y mi sombra va donde tú vas, otra vez la libertad. Y mi cama que no huele a nada, otra vez la libertad. Y mi cama que no huele a nada, otra vez la libertad. He caído yo en mi propia trampa, otra vez la libertad. Pero sigo preso de tus besos, tengo el cuerpo en soledad, y mi sombra va donde tú vas. Otra vez la libertad, así se llama el tema ese que cantó Díaz Alberti en el clip. Gracias. 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 Gracias.